Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo no estoy seguro si es que no necesitamos presentación, pero por las dudas vamos a aclarar quiénes somos. Mi nombre es Mariano Bilinkis, yo soy ingeniero en sonido, he recibido de la ORT hace 18 años que trabajo grabando, mezclando y masterizando discos. Y bueno, hace un tiempo también creé un emprendimiento de seminarios que se llama Sonido Artístico, en el cual trabajamos con Gaby también, y bueno, del cual derivó un poco el contenido de esta charla. Que bueno, es una charla diferente, no es una charla técnica, creo que siempre estamos rebodeándonos en aparatos y en técnicas y en cosas, y hoy vamos a hablar de algo que creemos que es igual de importante como es las relaciones humanas y la comunicación y la conexión que hay entre nosotros en el estudio, entre las partes que están en el estudio. ¿Usted quién es? Yo soy, hola, qué tal, buenas tardes para todos. Gracias por venir, gracias por estar acá. Mi nombre es Gabriel Tadernela, yo soy originalmente de Córdoba, no sé si se dan cuenta. Y soy baterista, soy músico, productor, tengo un grupo, si se apaga cada tanto. Tengo un grupo que se llama Eruca Sativa, una banda de rock, y bueno, también trato de mantenerme trabajando en distintos proyectos discográficos con distintos artistas, a veces produciendo, a veces mezclando, a veces solamente colaborando desde el lugar que pueda. Así que, eso, vivo acá en Buenos Aires hace como 10 años, mi color favorito es el azul. ¿Qué? Y bueno, estoy súper contento de poder estar acá con Mariano, es como dice él, es una charla distinta. Nosotros generalmente trabajamos haciendo discos, pero también trabajamos haciendo una charla, un workshop que se llama Palo el Parlante, que tiene que ver con, bueno, un poco con esta situación de grabar baterías, en nuestro caso, que lo hacemos puntualmente sobre grabación de baterías, y tiene que ver con tratar de llegar al mejor resultado posible y ver las distintas aristas, las distintas situaciones que se dan a lo largo de un día en una jornada del estudio. Bueno, muy bien. Empezando, pensaba que básicamente existen dos lugares en donde uno puede estar en el estudio, en el momento de una toma. Y no es el control o la sala, sino es estar antes y después del micrófono. En el caso en el que Gaby está tocando y yo esté grabando, digamos, él está antes del micrófono, yo estoy después del micrófono, y cada uno tiene su jurisdicción, ¿no? Digamos, cada uno estudió y se preparó para el lugar que ocupa, en el caso de él, el banquillo de la batería, en mi caso la silla que está frente a la consola, si hay consola. Que nunca hay. Pero la realidad es que en el traspaso de la información desde un lugar a otro, en este caso obviamente desde el músico hacia el ingeniero, porque esa es la dirección en la que se conduce la señal, se está intentando capturar una performance, se está intentando capturar música, ondas sonoras. En el medio en realidad hay un ida y vuelta, digamos, el camino no es unidireccional, y entonces la cuestión es pensar qué cosas tengo que saber yo de su jurisdicción y qué cosas tiene que saber él de la mía. Entonces, un poco enmarcando, no sé si se llega a ver bien, ¿se escucha bien? ¿Estamos bien? Ok, importante que se escuche bien para nosotros. Sonido Artístico, como les contaba, es un poco el emprendimiento que arranqué hace unos dos años y arrancó junto con Paro del Parlante. Paro del Parlante se enmarca dentro del sonido artístico y bueno, hemos hecho como 14 ediciones en los últimos dos años. En distintos lugares también, hemos hecho en Córdoba, hemos hecho, bueno, en distintos estudios, digamos, en distintos entornos, cada uno con sus pros y sus contras, pero sí, muchas, ¿no? Muchos. Ahora el workshop se llama Palo del Parlante y quedó Palo del Parlante porque nos parece que tiene como más pegada el nombre, pero inicialmente se llamaba, y vos se lo pusiste el nombre, del palo al parlante, ¿no? Y la propuesta era hacer un recorrido por todas las instancias y todas las variables que hay, desde que Gaby decide bajar la mano y pegarle al parche hasta que yo escucho ese sonido salir por los parlantes. Y la realidad es que nosotros, de alguna manera, lo sabíamos antes de empezar con toda esta movida de los workshops, pero haciéndolo se nos hizo más evidente que nunca. La comunicación entre él y yo, las variables que suceden en las que yo le pido a él que haga cosas o interactúo con él y viceversa, son tan importantes como las cosas que tienen que ver con qué micrófono voy a tomar, o cosas como él, digamos, que tengan que ver con la técnica de la batería, ¿no es cierto? Entonces esto como de la comunicación entre el ingeniero y el músico, que era en realidad también el nombre original de esta charla, le pusimos sintonía porque es más fashion. Esto de la comunicación entre el músico y el ingeniero se convirtió en un leitmotiv de nuestras actividades. Es prácticamente el eje por el cual después todo se va moviendo y va derivando en qué técnicas necesitamos para cumplir con los requerimientos artísticos y humanos de las dos partes. Creo que también empezó, no recuerdo cómo era la charla que tuvimos previa a la primera edición de Para el Parlante, pero me parece que esto de la comunicación entre el ingeniero y el músico era como una parte más de los temas a charlar. Y a medida que fueron pasando los workshops, nos fuimos dando cuenta que esta era, de alguna manera, una problemática repetida entre los ingenieros y los bateristas que venían a nuestro workshop, que generalmente vienen productores, vienen ingenieros de audio, vienen músicos, bateristas o guitarristas, o como, bueno, se da mucho esta figura hoy por hoy del músico que no solo toca, compone, canta en un grupo, sino que también es el encargado de grabar y de mezclar los temas y de hacer todo ese trabajo. Entonces nos dábamos cuenta que todo, a medida que pasaban los workshops, siempre había uno que venía y decía, sí, yo no sé cómo hacer para hablar con el baterista, porque cada vez que intento hablar es como que se pudre la situación. Y había bateristas que venían y decían, yo no sé cómo hacer para hablar con el tipo que nos graba, porque siempre termina sonando todo mal y yo no sé cómo hacer. Entonces nos fue pasando que a medida que pasan los años y los workshops, nos dimos cuenta que en realidad el tema, como dice María, el eje principal es la comunicación entre el músico y el ingeniero. Y cómo utilizar, digamos, los conocimientos de ambas jurisdicciones para sumar y para lograr un resultado todavía mejor. Sí, por favor. Absolutamente. Recién antes de arrancar la charla, estaba abajo recorriendo un poco y mientras le comentaba a uno de los chicos de Xosound de que iba la charla, me dijo, qué loco, claro, porque muchas bandas se separan después del primer disco. Exacto. Es como una prueba de fuego. Y el rol que uno como ingeniero, como coordinador de la sesión, cumpla, puede ser muy determinante en ese aspecto. O sea, incluso yo creo que ha habido gente que ha dejado de grabar con personas que son maltratadoras y gente que ha decidido seguir en el camino con alguien y jugársela porque tiene una relación y aunque no sea el mejor ingeniero del mundo, de todas maneras lo sigue eligiendo porque lo que pasa es que grabar es increíble y la pasan increíble en el estudio. Entonces digo, bueno, guau, estamos capacitando gente, qué mejor que decirles para que puedan tener una carrera prolífica, que tengan buena onda y que le presten mucha atención a estas situaciones y que aprendan mucho y que estén muy atentos a lo que el otro necesita, no lo que uno necesita. ¿No es cierto? Vamos a desarrollar eso a lo largo de la charla. Pero voy a arrancar con un poquito de historia porque esto de la relación entre el músico y el ingeniero nació en el mismísimo momento en el que se inventó la grabación, ¿no? Porque no hay grabación sin dos personas. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando Edison, que está ahí, digamos, ilustrado, y Emil Berliner, se debatían si grabar en cilindro o grabar en un disco y estaba todo ahí como muy ofresente y recién arrancando, en ese mismo momento ya empezó la relación entre la persona que se sienta, en este caso no hay micrófono porque en esa época no existía la electricidad, bueno, quizás existía pero no aplicada la grabación, no hay un micrófono, hay una corneta y todo el proceso es mecánico, hay un tipo tocando el piano, generando el sonido, generando la música, y hay otro tipo que está sentado del otro lado, operando el aparato que registra el sonido. En este caso, probablemente ya que ese Edison debe ser un fonógrafo con un cilindro. Me lo imagino ese tipo diciendo, a este tema le falta un estribillo. Entonces, en ese momento ya estaba esta cuestión de, digamos, el que está del otro lado y el que está registrando, y los problemas que tiene el que registra, y cómo hacer para que el otro haga lo que yo necesito para que la grabación quede bien. En este caso, por ahí, bueno, no sé si Edison se dedicaba a grabar discos, no estoy seguro, creo que estaba ocupado con muchas otras cosas. Pero quizás le decía, toca más fuerte porque el formato no lo permite, o sea, se mete con mucho ruido, necesito que toque fuerte para que se imprima, para que después lo reproduzcamos y suene bien. De hecho, lo loco es que en esta época todavía no existía la duplicación. Entonces, todos los discos eran originales. Claro, era... Era esa. Era el disco, digamos. O sea, no había dos discos con la misma canción. Tocaban una y otra vez para cada copia. Entonces, imagínense lo que era la situación entre el tipo que grababa y otro que interpretaba. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Ganá este disco de platino, tenés que tocar 50.000 veces el mismo tema. Ok, dale, vamos, de a poquito. Bien. Con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología en la grabación y el desarrollo de diferentes técnicas, la aparición de la cinta y la grabación multitrack, la cosa se empezó a complejizar. ¿Qué pasa? Acá, el pobre hombre que estaba ahí sentado hacía todo. Grababa, mezclaba, porque le hacía tocar más fuerte o alejate de la corneta, y masterizaba. Porque estaba, digamos, imprimiendo ya el audio en el formato definitivo de distribución. A partir de la invención del multitrack, empezó como a complejizarse la situación y, digamos, las etapas de grabación, mezcla, mastering, empezaron a especificarse muy claro. Y cada etapa tenía como su especialista. ¿No es cierto? Y hoy lo que está pasando es que, de vuelta, la cosa se está, digamos, como simplificando, por decirlo de alguna forma. Porque no sé si es simplificar la palabra, pero cada vez más vemos que hay gente que hace todo. Graba, mezcla y masteriza todo en su estudio sin salir de ahí. Y no solamente música electrónica. Entonces yo te quería preguntar a vos, Gaby, ¿por qué creés que sucedió esta transformación? ¿Qué es lo que está permitiendo que ahora, digamos, como que haya una persona que pueda jugar todos los roles? Primero te digo que qué buen kiosco que tiene ese, ¿no? Me parece que es como una falsa simplificación, digamos. O sea, tendemos a llamarlo simplificación porque hay menos personas involucradas en el proceso, quizás. Pero, como decíamos recién, nos pasa en el workshop este que viene un tipo que es de repente el cantante de la banda, que es también el que graba el disco, que es también el que lo mezcla, que se lo lleva a un tipo que lo masterice. Es también el mismo que hace la gráfica. Es como, ¿viste? Un multitasking, digamos. Yo pienso que tiene que ver con varios, con varias aristas, varios aspectos, digamos, factores. El principal, quizás, hay una cuestión presupuestaria también a nivel discográfico en los últimos años, antes, en los 70 o en los 80, quizás grabar un disco era un proyecto para el que se disponía, digamos, de muchísimo dinero y que se podía hacer, digamos, de una manera muy profesional, si se quiere, ¿no? La compañía quizás te daba un montón de dinero para que vos hagas tus discos y los tipos usaban ese dinero no solo para contratar a todos los mejores, sino para irse dos semanas a las Bahamas, cosa que estaría buenísima. Y hoy quizás el tema de la autogestión también se ha vuelto como muy fuerte, entonces eso hace que nosotros tengamos que resolver las cosas de otro modo, ¿no? Quizás mezclar nuestros propios discos, grabarlos y demás. Pero también siento que hay algo muy fuerte que tiene que ver con el avance de la tecnología, con cómo las herramientas se han vuelto de repente un poquito más... Mucho más económicas. Mucho más económicas y mucho más manejables, si se quiere, también. Porque hoy por hoy es más sencillo de alguna manera obtener ciertos resultados y eso hace que estos tipos como, no sé, quien sea, que antes grababan todos los... Antes como Stevie Wonder grababa todos los instrumentos de su propio disco, quizás hoy una Stevie Wonder podría mezclar sus propios discos. No sé si justamente Stevie Wonder, porque ahora que lo pienso tiene como un impedimento. Pero bueno... Lenny Kravitz. El tipo, Lenny Kravitz, el tipo, Stevie Wonder es tan genio que capaz que lo resolvería igual. Y siento que eso para mí son dos factores. El presupuesto y la tecnología son dos factores que han hecho que de alguna manera hoy tengamos este acceso a las cosas o a los resultados. Pero también me parece que hay una parte, una partecita que siempre estuvo para mí, que es el, perdónenme la expresión, pero el culo inquieto del músico también. Porque si mal no recuerdo, también los mismísimos Lennon y McCartney tenían sus propias grabadoras caseras en sus casas y llevaban los loops y llevaban cosas que ellos querían usar en los discos y los cagaban a pedo y les decían que no porque está todo mal grabado o lo que sea. Pero está esa inquietud, digamos, del músico de interesarse un poquito por lo que está pasando, de algunos músicos. Me parece que la combinación de esas tres cosas, la tecnología, el bajo presupuesto y el culo inquieto, por llamarlo de alguna manera, hacen que tengamos tipos como este, que se armó flor de kiosco en la casa. Creo que es una chica. Bueno, una chica. Una chica. Y quizás puede acceder a un resultado que hace 30 o 40 años hubiera sido imposible. Y bueno. Y te voy a agregar que también algo que es muy importante en ese sentido es el acceso a la información. O sea, quizás en los 80, ¿quién sabía manejar un Studer o un SSL? Solamente el tipo que estaba trabajando en el estudio había podido aprenderla. No es que te bajabas o te conseguías el mando de la SSL y te lo leías en tu casa por si alguna vez ibas a aprender a manejarla. O ibas a necesitar manejarla. En cambio, hoy podemos capacitarnos en un montón de herramientas desde nuestra casa y aplicarlas inmediatamente. Entonces, esto tiene un poco que ver con esto de que una misma persona puede como entender y acaparar un montón de disciplinas. Y ya no es una cosa súper recontrafija que yo me dedico solamente a esto y si no mezclo, entonces no masterizo. Y si no masterizo, entonces no mezclo. Y si no grabo, entonces no toco. Y si no toco, entonces no grabo. Es una cosa ahí como una masa que se mueve, ¿no? Yo siento que tenemos que sacar. Tenemos que sacar lo positivo de cada una de las etapas de la historia, digamos, y eliminar lo negativo. Digamos, ser objetivos en eso, ¿no? Para mí lo positivo de esto es que hace que los eslabones de la cadena empiecen a ser como un poquito más accesibles para todos y para mí eso es sano. Es sano que el tipo que te está grabando sepa un poquito o tengan claro que modificando tal cosa, la batería o la guitarra o lo que sea, puede sonar de distinta manera, ¿no? De todas maneras, siento que este modelo, esto que está pasando ahora, es negativo porque, bueno, quizás nosotros como músicos estamos más entretenidos con el fierrerío que con la acústica haciendo canciones, ¿no? Entonces, yo descartaría eso negativo, trataría de nosotros como músicos concentrarnos en hacer nuestras mejores canciones posibles, pero no ponernos tampoco tan herméticos como para no saber qué es un micrófono o como para no saber qué es un... En la siguiente imagen creo que se grafica muy bien esto. Esta es una cadena y cada eslabón podría interpretarse como un rol específico en la cadena de producción de un disco. Podríamos decir, por ejemplo, que el eslabón verde es la grabación, el eslabón rojo es la mezcla y el eslabón amarillo es el mastering. Podríamos decir, por ejemplo, que el eslabón verde es el músico, el eslabón rojo es la grabación, el amarillo es la mezcla, como quieran. Y acá cada eslabón tiene como su lugar, su momento y su especialidad, ¿no es cierto? Pero lo que quiero es proponer una forma distinta de mirar esta situación, que es esta, en la que los eslabones verde, rojo y amarillo siguen estando sólidos, digamos, la especialidad, sin embargo, hay eslabones intermedios. Hay un eslabón que está representado por lo que el tipo que mezcla sabe de grabar o por lo que el tipo que graba sabe de música o por lo que el músico sabe de grabar, por ejemplo. Entonces, nos vamos a concentrar un poco en esos eslabones, en los eslabones híbridos que nos llevan a entender, a los que estamos educados en una especialidad, qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que nos entrega y qué es lo que nosotros tenemos que entregar. Una anécdota que yo cuento muy seguido es cuando yo arrancaba, en los primeros años, tuve mucha suerte, entré a trabajar en Panda a los 19 años, que ni bien terminé la secundaria, y de a poco empecé a grabar y a enfrentarme con la situación de tener que microfoniar algo, ir al control, levantar el fader y bueno, ver que, digamos, enfrentarme contra el sonido que saliera por el parlante y tomar una determinación con respecto a ese sonido. Y al principio, la verdad es que ni siquiera sabía qué buscar. Entonces, bueno, como que lo que viniera, medio como que estaba bien, tampoco sabía bien qué corregir. Después, el siguiente paso fue decir, bueno, ok, hay algo que está mal. ¿Qué es lo que yo tengo a mi alcance para poder trabajar esto que estoy escuchando? Y eran las herramientas que me dio la educación. Yo estudié en la ORT, a mí me enseñaron sobre ecualizadores, compresores, mis herramientas para poder corregir, manipular y mejorar lo que salía por el parlante era eso. Entonces, yo me la pasaba ecualizando y subía, bajaba frecuencias, comprimía y hasta ahí llegaba. Y me acuerdo muy claramente que, también por mi personalidad, yo siempre me echaba la culpa a mí de las cosas que pasaban. O sea, la responsabilidad de que las cosas sonaran bien era mía, exclusivamente. O sea, no había nada que yo supiera o sintiese que pudiese hacer o decir del otro lado para mejorar lo que sucediera. y el bocho me empezó a cambiar fuerte cuando empecé a descubrir cosas, porque esas cosas sí no me las habían enseñado en la escuela, como ponerle una frazada al bombo, por ejemplo. O sea, yo decía, el bombo suena boom, boom, boom. ¿Y qué hacía? Le ponía una compuerta. Le cortaba luego, hubiste empezado a manipularlo con mis herramientas para ver cómo hacer para que suene como me lo imaginaba, cuando en realidad lo único que tenía que hacer era ir y mutearlo un poco. o hacerle un hueco y no... Claro, o por ahí me habían traído una batería con parche cerrado y el parche cerrado, bueno, todos saben que tiene una sonoridad muy particular, que tiene, digamos, si no le pones un mic adelante no tenés mucho kick, tiene mucho release. Pero, perdón, justamente, ahora lo sabes, pero en ese momento no lo sabes. En ese momento no lo sabía. Es algo que nosotros suponemos que todo el mundo sabe, pero la realidad es que no todo el mundo sabe. A mí me pasaba exactamente lo mismo al revés. La primera vez que fui a grabar pensé que había hecho todo mal y digo, ¿cómo puede ser si de este lado, digamos, de este lado del vidrio la batería suena como a mí me gusta? ¿Por qué no? ¿Por qué cuando me voy del otro lado suena mal? Iba a decir otra expresión. Y uno también como que tiende a... Es la religión, es culpa de la religión. Uno tiende a echarse la culpa a uno y dice, bueno, ¿pero qué hice? Bueno, tengo que comprar una batería más cara, ¿viste? Pero no se trata de tener una batería más cara, se trata de meterse un poquito así en la jurisdicción del otro y sugerir y tratar de sumar entre los dos. Estamos jugando para el mismo equipo, digamos. Necesitamos como entender que estamos jugando para el mismo equipo y que lo que nosotros podamos aportar siempre va a ser válido y va a ser útil. Exactamente. Cosas como esa o cosas quizás por ahí más musicales como invertir la posición de un acorde para hacerlo más brillante y que no esté tan opaco o que no tenga tanto low son cosas que yo jamás hubiese hecho a priori sin empezar a entender e investigar el otro lado, el otro lado del vidrio, el otro lado del micrófono. En vez de cortar low, decir, che, si en vez de hacer ese acorde haces este otro o con las acústicas. Me pasó también ahora me acordé de esto, ¿no? O sea, cuando descubrí lo diferente que suena una acústica cuando los acuerdos suenan en primera posición y no estás haciendo cejilla. Así, wow, eso era el sonido ese increíble que a mí me encantaba. Claro, los tipos hacen, dejan las fuerzas al aire y, bueno, toda esa clase de cosas que son soluciones a problemas que uno puede encontrar en el estudio tienen que ver con entender un poco, no digo ser músico y saber componer canciones, como lo puede hacer él. Pero todas estas herramientas son recontraútiles y ayudan, si él no lo está aplicando, a yo proponérselo y poder conseguir lo que necesitamos. Aparte de estar trabajando en equipo y nosotros estar tan, digamos, ensimismados en lo que estamos haciendo. Quizás yo estoy tocando la guitarra y hay muchas cosas de las que no me doy cuenta. Entonces, por ahí viene el otro y me dice, che, ¿por qué no probaste tal cosa? levantar esa barrera de lo de los eslabones, digamos, cada eslabón y decirle, no, no, pará, pará, quedate de tu lado, esta es mi jurisdicción, no te metas, yo soy el guitarrista o yo soy el baterista. Eso me parece que es algo que cierra puertas y nos deja, digamos, afuera por ahí de posibilidades mejores, ¿no? De la clásica. No, pero vos metete en tu trabajo, ¿viste? Yo dejame hacer el mío. No, no estamos trabajando en, somos empleados municipales, digamos, ¿me entendés? Podemos llegar a un acuerdo y podemos decir, ah, pará, capaz que hay algo que yo no me estoy dando cuenta o lo mismo para él. Digamos, él quizás, no sé, se le pasó poner un mic en el tom, entonces le puede decir, che, te falta este tom y él me va a decir, ah, no, vos ocupate de tocar, ¿viste? No me vengas a decir a mí y en realidad capaz que tengo razón, ¿me entendés? A mí me ha pasado, lo cuento como una anécdota muy breve, a mí me pasa con mi propio grupo, con mis propias canciones, que a veces, digamos, componiendo, creando lo que sería la parte de la batería, estoy tan enfocado en otras cosas o quizás en la letra o en la melodía o en lo que va a tocar la guitarra, a veces estoy más pensando en lo que está tocando la guitarra que en lo que estoy tocando yo y a mí me pasa que, lo digo con muchísimo orgullo, me pasa que los mejores arreglos de batería que hay en mi grupo lo propusieron mis compañeras, no son míos. Y eso es algo que me parece, a mí todos los días, me deja una enseñanza muy grande el hecho de trabajar con ellas. Mis dos compañeras son personas muy creativas, que tienen como una visión muy interesante a veces y quizás desde el desconocimiento del instrumento sugieren cosas que están buenísimas que a mí no se me ocurrirían nunca porque yo estoy como encerrado en el no, porque esto no, hay que tocarlo así con la mano así y capaz que viene alguna de ellas y me dice ¿por qué no probaste pras, 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 pras? Me dice cualquier cosa y yo digo bueno, a ver cómo interpreto esto y empiezo a tocarlo y funciona perfecto. Si yo me quedara en ese rol de no, 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 mami, vos toca la guitarra, déjame a mí que yo estoy con la batería. Si yo me quedara en esa por ahí nos hubiéramos perdido grandes descubrimientos, digamos, y lo mismo a la inversa, a veces a mí me pasa que yo le propongo algún acorde o alguna cosa o lo que sea y ellas me podrían mirar como diciendo flaco, sos el batero. ¿Qué edad? Tranquilo, andá, viste, jugate, tomá cinco pesos y anda a jugar al fichín en la esquina mientras nosotros hacemos música me podrían decir y tendrían razón, pero digo como que me parece que la comunicación es la clave la comunicación y la apertura, ¿no? El hecho de no creer que nosotros a mí me gusta pensar en este paralelismo que lo hablábamos hace un rato de la sala de operaciones el cirujano que está operando a corazón abierto y tiene uno al lado que es el que le pasa las herramientas ¿viste? Yo, perdónenme, pero no conozco cómo se llama ese, si es un técnico o lo que sea y el tipo le dice bueno, pasame el bisturí y el otro lo mira y le dice agarrá vos tu propio bisturí ese es tu trabajo yo estoy con mi cosa ¿me entendés? No, necesito se me está desangrando no sé qué necesito que me pase arreglatela ¿me entendés? ¿cómo sería ese trabajo en equipo? o el tipo que no le pase la pelota a Messi como nos pasó en el mundial ¿no es cierto? es como digo, esa cosa de no, vos vos viste ocupate los microfonitos dejame a mí que toco me parece que es algo como muy del pasado y que también en esa fricción de las relaciones humanas tampoco suma me parece porque el modo también de decir las cosas influye influye mucho me acuerdo de una vuelta grabando guitarras acústicas justamente de la que hablamos estábamos en Panda y yo había elegido creo que era un micrófono un B y K y lo estaba pasando por un pre-nive y estaba así como que le puse el micrófono a mí donde me gusta estaba todo bien todo bien yo ya dije les voy a romper la cabeza así como fui re seguro y cuando dejo el micrófono y voy del otro lado escucho no me acuerdo quién era y no lo voy a decir si me acuerdo pero me dijo ahí vas a poner el micrófono oh uff este día en esa situación porque porque fue raro porque me sentí raro pero en vez de ir como al choque como decir sí ahí es donde va el micrófono flaco quién sabe de grabar vos o yo quién graba todos los días quién conoce el micrófono quién lo eligió quién trabaja acá eh pará pará bueno está bien te lo decía nomás lo que pasa que también bueno es que uno se encuentra frente a situaciones en las que el tipo que tenés enfrente es medio raro y no solo eso sino que también hay algo que no estamos mencionando que es la tensión hay como cierta tensión ya en el estudio de por sí el tipo que que abre de alguna manera su corazón y viene a grabar su canción que le hizo para su abuelita y está tocando la guitarra pero es posta o sea el tipo está tocando la guitarra y está cantando una letra que no sé qué y termina su canción y se hace como un silencio de decir no vamos de nuevo fue un desastre lo rompes todo ¿me entendés? o él por ejemplo digo poniéndome en el lugar del ingeniero te toca grabar por primera vez con Bob Dylan ¿viste? y va y le ponés el micrófono y vos viste estás todo temblando y haciendo tu cosa ¿viste? y Dylan termina y te dice ahí va a poner el micrófono papi ¿viste? es como que te desarma un poco entonces también es importante digamos como siempre en la vida mantener los modos la calma la forma y acordarnos en el caso de por ejemplo puntualmente las baterías que a mí me pasa que generalmente grabo baterías por ejemplo grabando baterías uno tiene que entender que esa es como la primera parte del proceso y faltan un montón de días largos entonces si arrancamos con el pie izquierdo viste si arrancamos ya tratándonos mal por ejemplo recién nos conocemos hipotético caso recién nos conocemos viene a grabar mi banda por primera vez él está nervioso porque no nos conoce yo estoy nervioso porque no lo conozco primer día probando el micrófono del bombo ya arrancamos a discutir o lo que sea se viene el peor disco de mi vida y de su vida y la verdad que es un desperdicio de oportunidad porque estamos todos ahí para pasarla bien y estamos todos ahí para lograr el mejor resultado posible y eso se logra o sea con buena comunicación cerrando la idea de la acústica del tipo este que me dijo ibas a poner el micrófono tragué saliva y le pregunté bueno ¿y dónde va el micrófono entonces? y el tipo me sugirió una posición que yo no no solía utilizar que o sea yo le puse el micrófono en diagonal al traste 12 mirando un poquito hacia afuera digamos así y el tipo me sugirió ponerlo desde arriba así hacia abajo ¿no? y cuando lo puso me encantó me encantó como sonaba y si yo me cerraba y decía el micrófono va ahí me perdía de conocer una técnica nueva yo siempre digo que cuando me pasan esas cosas les hago say bus y me guardo un preset para toda la vida ¿no? ahora ya tengo otro lugar más donde poner el micrófono entonces bueno tiene un poco que ver con eso abrirse y cruzar la línea te puede enseñar un montón de cosas que te sirven para el sonido entonces lo primero creo que es saber qué es lo que uno necesita ¿no? del sonido hablando puntualmente segundo si eso que sale del parlante está bueno o no está bueno tercero qué hacer para su no y tercero saber dónde está el problema si no está bueno si el problema es mío o el problema es del otro y cuarto problema si el problema es del otro cómo hago para decirle que el problema es suyo clave ok entonces vamos a poner un ejemplo que no debería ser a ver si sale ¿no? Take you in from the cold and you know I did. You should consider it a mercy. I killed a lot of you. Save you to shame, Walter. I'm ruining this simple fucking song. Send out for Chinese. We're going to be here a while. See that? Lesson learned. Ok, pretty women. Ese fue... Ese era yo. Esa es la interpretación de Phil Spector, la película. Ese supuestamente era Phil Spector en el estudio y es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Solo de? ¿Solo de viola? Qué copado. Qué buen tipo. No terminó muy bien. El día del amigo. Lo voy a llamar para el día del amigo. No. Digamos... A mí me pasa de estar un poco de los dos lados. Cuando me toca estar produciendo, me toca estar, como dice Marian, después del micrófono, cuando me toca estar grabando, me toca estar antes. Cada experiencia es única y son dos trabajos completamente distintos y tenés como visiones completamente distintas también de la música o de lo que está pasando en el momento. Es muy importante esto que acaba de decir Marian, cuando hay un problema, primero saber identificarlo, saber de dónde viene o quién es el que puede solucionarlo y comunicarlo de la mejor manera. Porque tampoco es la idea, digamos, si el tipo que está tocando, el tipo que está grabando una guitarra o una voz o lo que sea, y le hizo la canción a su abuelita y está pasando por todas esas emociones. O sea, la primera vez que graba en un estudio grande, que salió carísimo, que lo pagó él, que se endeudó con el tío para pagar el estudio. O sea, todas esas cosas le están pasando al tipo por la cabeza, por el corazón, digamos, de alguna manera. El tipo pidió un préstamo para contratar el estudio, para contratarlo a Mariano, todo, para grabar su canción para la abuela. O sea, si vos lo bajás de un ondazo, el tipo después no te graba más nada. Si termina la canción y vos le decís, va, ¿sabés qué? ¡Pah, pá! Tiro al aire. Ese tipo no te sirve más para nada. Perdón, me que hable así de frío, pero ese tipo no te sirve más para nada. O sea, no podés tener diez horas más de ese tipo rindiendo al cien por ciento. No te va a dejar ni una toma buena. ¿Entendés? Entonces, si nosotros identificamos el problema, sabemos que es él el que está tocando mal. Sabemos que es él el que está fallando de alguna manera. Y sabemos que él lo puede solucionar. Tratemos de ayudarlo de la mejor manera y tratándolo suavemente. Suavemente. En el caso al revés, digamos, si uno detecta que es el ingeniero el que está fallando o que es el productor el que está quizás errando en su actitud o en su sugerencia o lo que sea, bueno, tratemos también de nosotros como músicos ser lo más suaves posibles y conservar la calma. Para mí, en el estudio, para mí personalmente, la calma, la paz y la convivencia son claves. Porque si no, de verdad la pasé. Yo tengo discos en mi casa que he grabado que no los volveré a escuchar nunca, que me parece que está todo mal, ¿viste? No porque suene mal o porque esté mal tocado o lo que sea, sino porque me lleva a una experiencia horrible, ¿viste? Con gritos y con toda una situación horrible y gente pasándola mal. Entonces, para no repetir esos procesos y para tratar de nosotros explotar al 100% nuestras capacidades, es súper importante pensar en la convivencia, pensar en estar tranquilos. Estamos trabajando, estamos jugando para el mismo equipo, estamos pensando todos en hacer un disco. O sea, si nosotros dos estamos asociados haciendo un disco, a mí me gustaría que el disco quede lo mejor posible y a mí me gustaría que él después lo quiera mostrar a sus amigos a ese disco. Porque si no, él va a decir, oh, sí, grabó un disco con Gaby. Y quedó bueno, la mierda. O sea, tiene que ser, viste, un win-win, digamos. Tenemos que estar felices los cuatro. Bueno, siguiendo con un poco lo que dice la pantalla, seguridad y ego son dos variables que entran con nosotros al estudio, sobre todo al principio. Bueno, en realidad durante toda la vida, pero al principio pueden estar bastante desfasados. Y una mala culminación de ellas es un cóctel para el desastre. Pero en cambio, bien llevadas, lo que nos permite es abrirnos a aprender de los demás y de crecer como profesionales. Yo quiero hacerte una pregunta, estamos llegando al final. A ver. Que es, vos, como músico, saber de grabación, ¿no? Sí. Tener experiencia en el estudio, saber de grabación. ¿Qué te aporta? O sea, ¿qué decisiones te lleva a tomar? Muchísimas. No sé, por ejemplo, en el armado, en la disposición de las cosas. A mí me pasó algo muy raro con mi educación, digamos, instrumental, que fue, yo tomé clase de batería muchos años y aprendí un montón de cosas muy útiles, digamos, que tienen que ver con la técnica, que tienen que ver con, digamos, buscar que el cuerpo esté lo más relajado posible para poder tocar tranquilos, para poder pensar en tener desafíos nuevos, ¿no? Y de superar barreras a nivel instrumental o de performance. Pero tuve un vacío muy grande en cuanto a mi educación. Y siento que eso es también un poco lo que me lleva a mí, ya de grande, a hacer charlas o a tratar de comunicar, digamos, mi experiencia de alguna forma. Porque yo siento que en mi educación hubo un vacío muy grande que tiene que ver con la grabación, que tiene que ver con los shows en vivo, que son dos trabajos muy distintos, pero que cada uno tiene su proceso y necesita o requiere cierto entrenamiento. A mí saber de grabación o empezar a interesarme más por lo que pasa en la otra jurisdicción, como decíamos al principio, me cambió la vida. Me cambió mi forma de tocar, cambió mi forma de relacionarme con los ingenieros, cambió mi forma de relacionarme con la música, inclusive. Porque hay muchas búsquedas artísticas que arrancan desde esa curiosidad, ¿no? Hay muchos discos que nosotros escuchamos y nos fascina cómo suenan y quizás fueron compuestos con ese tipo escuchando ese sonido ya. Entonces, a mí nunca nadie me enseñó a que para grabar hay que tocar distinto, hay que balancear los niveles de los distintos instrumentos que tiene la batería diferente. Que hay que armar la batería diferente. Como vos decías lo del armado. Es clave el armado de la batería. Pero lo que pasa es que nadie te lo enseña. Todos te dicen, no, tenés que estar cómodo, armarla para que estés cómodo. No, no tenés que armarla para que estés cómodo, tenés que armarla para que suene bien. Sobre todo grabando en una situación de grabación. A mí, de verdad, esto ya es como muy, muy personal. A mí me importa un pepino estar cómodo en el set. A mí me interesa el resultado. Si encima de que yo estoy obteniendo el resultado que quiero, logro estar cómodo, buenísimo. Pero si yo arranco por la comodidad, me parece que, digo, en general la comodidad nunca fue un buen aliado de la creatividad. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay toda una situación con el que cuando hacemos Paro del Parlante hablamos un rato largo con el hi-hat. Hay toda una polémica con el hi-hat. Empezamos a hablar del hi-hat y todos los ingenieros se ponen, sí, 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 ¿viste? Se ponen locos, ¿viste? Sacan la remera, sí, del hi-hat, del hi-hat. Porque es la verdad, el hi-hat arruina discos, arruina mezclas. Un hi-hat mal armado, muy cerca del tambor, te arruina, tenés que ponerle un sample después. El tipo se enoja porque le pusiste un sample, te dice, no, pero ese no es mi tambor. Y boludo, me lo pusiste ahí del hi-hat, ¿me entendés? ¿Cómo hago para...? Y encima le pegaste como si no hubiera un mañana, ¿viste? Entonces digo, controlar, por ejemplo, como un ejemplo, no me quiero extender demasiado puntualmente en esto, pero controlar el volumen del hi-hat para una grabación es algo que a mí nunca nadie me enseñó. Nunca nadie me dijo, che, fíjate, tenés cuidado con los overheads porque si le pegás muy fuerte al hi-hat le arruinas la toma al otro. A mí nunca nadie me dijo eso, ¿me entendés? Y la verdad es que me re hubiera servido porque lo tuve que aprender por las malas. Tuve que grabar discos en donde yo no quedaba conforme con lo que sonaba, pero después me terminé dando cuenta que la culpa era mía, ¿viste? Poné ocho toms. Y después te quejás porque el tom uno no se escucha, ¿viste? No pongas ocho toms para arrancar, digamos. O poné, no, puse un platito de este lado, pero yo quería que lo paneen para este lado. Y bueno, negro, ¿viste? O sea, ¿cómo hacen? Te pasó. Esa te pasó. Esa te pasó. Si no, la otra clásica es a los bateros. No sé si hay el bateros. Acá, ¿hay bateros? Sí, hay un par. Yo también. La clásica, tomo uno ahí, con un 57 puesto al lado. El tipo te pone el plato como a la altura del mic, ¿viste? Y vos, ¿viste? ¿Cómo lo pones ahí? Ah, no sé, arreglatela. Ponés el mic donde vos quieras, yo lo uso así. Y ahí empieza esta cosa, esta división, digamos, de... Después ese track no lo podés usar, ¿viste? O lo mismo con el hi-hat pegadito al tambo, que a mí me pone nervioso, me pone muy nervioso eso cuando lo pongan... ¿Grabando los crash después? No, no, no los grabo después, pero... Yo pienso en la batería como un... ¿La batería de otra manera para que no...? La armo de otra manera para hacerla funcional. Y sobre todo, más importante, toco para... Digamos, la mezcla de la batería siento que la tengo que hacer yo. Digamos, yo grabo como si... No tiene que depender nada del ingeniero. Es lo mismo que grabar un piano. Es como que vos grabés un piano y le digas al tipo, eh, poneme un mic acá porque estas las toco más bajitas. No, ¿me entendés? Toca bien. Toca bien. Entonces yo, digamos, trato de grabar con esta sensación o con este concepto. Si yo te hubiera puesto un solo mic acá arriba, yo tengo que lograr que todo suene mezclado para ese mic. Si tengo 10, buenísimo. Pero si el tipo va a tener que estar mezclando la batería así... Uy, pará, porque viste como es Gaby. No. Eso no. No me gustaría que nadie diga, viste como es Gaby. Yo, digamos, yo toco para que cuando él levante los faders sienta que no hay mucho más que hacer. Digamos, no quiero ir y decirle, viste en el segundo estribillo, ese tom lo toco re bajito, súbímelo. No. Si querés que se escuche, tócalo más fuerte. Si querés que se escuche bien el tambor, tócalo fuerte y tócalo parejo. Si estás tocando rock pesado y no te gusta que te pongan un sample, bueno, tocá como tendrías que tocar. Esta idea, este concepto de tener un solo micrófono a mí me parece maravilloso porque te obliga a tocar de otra manera, te obliga a mezclarte vos mismo, viste. Si no, después sale el disco, de verdad, y lo digo porque me pasó, sale el disco y voy a decir, oh, pero qué fuerte que está el hi-hat. Y sí, boludo, lo hubiera tocado más bajito, ¿entendés? Es la verdad. Lo que pasa es que es algo que lleva años y experiencia. Yo tuve la suerte de crecer en una casa en donde yo tenía armada una batería y tuve la suerte de que mi familia nunca fue con muchas posibilidades, con muchos recursos, entonces yo tenía una placa para grabarme que tenía una sola entrada. Entonces yo podía poner un micrófono, ¿me entendés? Y no se me ocurría grabar primero el bombo y después el tambor. No, yo ponía un micrófono y todo lo que yo necesitaba tenía que estar en ese micrófono. Entonces graba probando, no, así no. Probaba de nuevo, bueno, ahí puede ser. Y así años y años y años hasta que en un momento llegás a un resultado que vos decís, bueno, está bueno, tengo todo lo que necesito en ese mic, digamos. Sos vos tu ecualizador. Sos vos tu propio mezclador. Después, por supuesto, hay muchas cosas que tienen que ver ya con la estructura de una canción o con lo artístico, que bueno, sí, después manipulamos todo lo que querramos, si hace falta, si no, no. Pero el hecho de dejar para después, digamos, si hay un problema, dejarlo para después, es gravísimo. Para mí, si hay un problema, hay que arreglarlo antes. Desde la fuente. Desde la fuente, exactamente. Bueno, bien. Bueno, ya estamos terminando un poco esta placa. Dice algo que todos sabemos, no sé si sabemos, pero muchos de nosotros sabemos, que es que en el estudio somos un poco productores, ingenieros y un poco psicólogos. La dinámica que se da, el manejo de grupos, puede abrir más puertas incluso que alguna técnica específica que aplique en algún play-in que se bajaron. La diferencia de grabar a un músico como Gaby, que tiene el eslabón híbrido bien trabajado, es abismal. De hecho, ahora me acuerdo, mirando en retrospectiva, me ha pasado que yo creía que era yo. Yo creía que el grosso era yo. Mirá cómo estoy haciendo sonar esta batería hoy. Hoy me salen todas bien. Y en realidad era que estaba tocando él. Yo hacía lo mismo que todos los días. Y en esa época todavía no era capaz de darme cuenta que en realidad estaba justo enfrente de un tipo que tenía muy claro qué mandarme. Y entonces a mí todo me salía mucho mejor. Como cuando uno juega con un jugador que juega mejor, también uno juega mejor. Te dejo acá. Y esto de... Gracias. Gracias. Y bueno, está bien todo el tolback tiene que ver con esto de que, bueno, grandes sesiones se han cancelado y arruinado por no tener tacto para hablar por el tolback. ¿No? De hecho, quizás hasta saber cómo hacer una buena devolución te abra más puertas en la industria que ser como el chabón que la tiene re clara con el microfoneo estéreo de los overheads, por decirlo de alguna forma. Y a veces, perdón, a veces hay que tener hasta cuidado de decir cosas positivas. Digamos, a veces hasta tenés la intención de decir algo positivo y también tenés que ser cuidadoso porque te malinterpreta o te sale mal. O la clásica, por ejemplo, cito un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza. ¿Viste? Cuando estás grabando alguna canción X y entra alguien de afuera y dice, me encanta este tema, se reparece a uno de McCartney. Miran todo como diciendo, ¿cómo que se parece un tema de McCartney? Y el tipo capaz lo dijo con su mejor intención, como diciendo, está buenísimo, pero yo no quiero que se parezca un tema de McCartney. Entonces hacés que te pones, perdón la expresión de nuevo, te pones de culo a todos los músicos y justo él venía haciendo un laburo mortal y todos los músicos me dicen, no, ¿sabés qué? Borró todo. Nos fuimos. ¿Viste? No, 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 no. Yo quería decir algo positivo. O sea, digo, tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos porque, vuelvo a lo mismo, sobre todo los músicos que somos seres más que particulares. Ah, los técnicos también. No, pero los músicos somos, viste, un poquito complicados. Entonces, a veces le decís algo mal al tipo y capaz, es como te digo, son las 11 de la mañana y lo tenés el tipo de culo y no te rinde el resto del día, viste. Tenía que grabar diez guitarras y no te grabó ni dos. Tenía que grabar un solo y te empieza a decir, no, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo y al final no graba nada. Como que se saca de onda, viste, o se empiezan a pelear entre dos músicos y empiezan a salir cosas. Bueno, acá está esto de psicólogo, ¿no? Que se empiezan a pelear dos tipos y hasta, y empiezan a discutir, 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 resulta, termina saliendo a la luz que uno está con la novia del otro, viste. No se vayan a creer que me pasó algo así. Pero digo, como que cuidar las situaciones, viste, cuidar la comunicación. Esto de está abierto el tollback, responde a ese momento en el que termina la toma y, si uno es músico, está sentado en el medio de la sala, en silencio y escucha que de otro lado están… Viste, y hay que cuidar mucho también eso, ¿no? Porque… Por las caras, uno se agarra la cabeza. Sí, porque ¿qué es lo que está pasando de otro lado? Estuvo bárbaro, ¿eh? No, está abierto el tollback que no escuche lo que voy a decirles. Que el tipo que está de otro lado no escuche lo que les voy a decir. Es una situación complicada y hay que tener mucho tacto. Así que, bueno, terminando… Y ahí estamos los dos… Posando. Posando. Igual esa fue… creo que fue original. Comunicarnos no solo tiene el poder de maximizar el resultado, sino también como de aprender y expandirnos y desarrollar estos eslabones híbridos que les propuse en esa imagen. Así que los invito a pensar en esto, si es que aún no lo han hecho, y ver de qué manera pueden abrirse y expandir más las fronteras de sus conocimientos y su jurisdicción. Te diría que quizás dejaras algún consejo a los chicos, alguno extra para cerrar. Sí, no sé si un consejo. Yo también me gustaría como invitarlos a que nunca… A que nunca se… Dejen de querer aprender, digamos. Yo tengo esta sensación, que espero que no se me vaya nunca, que es que a medida que más discos hago, siento que es menos lo que sé. Es que es más lo que tengo por aprender, digamos. Y a medida que más pasan los años, menos creo en un tipo que me dice que lo sabe todo. ¿Por qué nadie lo sabe todo? Es de verdad… Por lo menos hasta ahora… Yo tengo 32. Hasta ahora no conocía a nadie que sepa todo. Entonces, nunca, digamos, pierden esa cosa de dejar… De dejarse sorprender y de poder sacar una enseñanza o poder sacar una… Estar abiertos a aprender incluso de la gente que supuestamente no saben lo que ustedes sí saben. Exactamente. Incluso del tipo que recién a vos te pasa que sos productor, hiciste un montón de discos, qué sé yo, y te toca trabajar con alguien que está haciendo su primer disco, que es la primera vez que entra al estudio, y ese tipo te puede dejar una enseñanza muy grande. Y capaz que te dejo una enseñanza más grande que un tipo que te contra grosso o lo que sea. Entonces, por lo menos yo en mi vida trato de no perder esa cosa de la sorpresa, de decir… Ah, mirá lo que dice este tipo. Si toco la batería así, terminan pasando un montón de cosas. Y capaz que él me lo dice desde una… A mí me pasa mucho eso con mi papá, por ejemplo. Mi papá es melómano, sabe un montón de música, pero a veces dice cosas que se nota que lo dice desde un desconocimiento absoluto de la técnica de grabar o de lo que sea. Y dice cosas que son increíbles. Entonces yo digo, al final este nunca hizo un disco y sabe más que yo. ¿Me entendés? Porque me dice, che, pero esa guitarra no la habrán grabado haciendo tal cosa. Y vos decís, no. Y dice, no. Pero te dan ganas de probar lo que él dice, ¿me entendés? Claro. O a mí por lo menos me dan ganas de probar lo que él dice. O mira un plato y dice, che, pero este plato… No, viste, te tiro un comentario que vos decís… Boludo, ¿cómo se te ocurrió eso? No le digo boludo a mi papá. Sí… Bueno, un poquito. No, digo, esa sensación de seguir aprendiendo siempre a mí me parece maravillosa y los invito a que traten de conservarla. Y bueno, mi consejo es súper sencillito en realidad. Porque después de haber pasado muchos tipos de sesiones diferentes, me di cuenta que hay un solo detalle que para mí, o por lo menos para mí, marca la diferencia y es sonreír. Cuando la gente sonríe, yo estoy cómodo en el estudio. Cuando la gente está con cara de traste, las cosas no me salen bien, no estoy inspirado y no me dan ganas de hacer sonar las cosas. Si vos como músico venís con buena onda y con una sonrisa, pasa lo que pase, yo tengo muchas más ganas y estoy mucho más inspirado y probablemente mi oído funcione mejor. Porque realmente somos seres emocionales. O sea, no escuchamos dos veces igual de un día para otro. Depende mucho de cómo nos sentimos, cómo nos levantamos a la mañana y cómo nos encontramos con la… y cómo está la gente con la que nos encontramos en el estudio. Si vos llegás con… perdón que lo diga así, pero si vos llegás con cara de orto, yo voy a escuchar peor, lo aseguro. Quizás no todos funcionen como yo, pero por lo menos este es mi consejo. Siempre tratar de sonreír y estar con buena onda. Bueno, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.